Bueno y en otros temas, Brisa Genesis continúa como líder en la tercera fecha del Tour Mundial que se desarrolla en Australia y marcó historia en el Surf Nacional. La surfista nacional Brisa Genesis sigue a muy buen ritmo en el Tour Mundial WQS como líder, marcando un hecho histórico para el Surf Tico. El día de hoy avanzó hasta la ronda número 4 de 9 en el evento que entrega 5 mil puntos en Newcastle en Australia. Asegurando hasta el momento mil puntos más al ranking. Es la tercera fecha de la costarricense en lo que va del año en la serie de clasificación mundial. La Tica competirá en el 2020 en la segunda y primera división con tal de asegurar su participación para el 2021. Esta clasificación a la primera división se logra con un total estimado de 20 mil puntos y hasta el momento suma 8 mil. Por su parte, Leilani McGonagall perdió en la tercera ronda, acumuló un total de 375 puntos y hasta ahorita se mantiene dentro de las mejores 15. En masculino, Carlos Muñoz avanzó hasta la ronda 3 de 9. Es la primera fecha que disputa el costarricense dentro del Tour Mundial. Gracias. Gracias.